Bienvenidos amigos del Profe de Música a esta nueva lección, nuevo videotutorial en el curso que estamos haciendo de guitarra clásica basados en el método del gran maestro Mateo Carcasi y esta vez pues estamos haciendo un paréntesis para abordar algunas temáticas correspondientes a la teoría, específicamente a los intervalos ya en el videotutorial pasado hicimos algunas aclaraciones de cómo funcionan los intervalos, sus principales características entonces si les queda alguna duda los invito a que revisen el tutorial pasado para entender de la mejor manera bueno, hoy vamos a hacer aplicación de intervalos pero con un enfoque armónico el enfoque armónico que le vamos a dar es para leer y construir ciertos tipos de acordes o ver digamos un cifrado y poder discernir qué está diciendo en ese cifrado, ya vamos a ver qué es un cifrado esto y lo primero que vamos a hacer es a definir qué acorde hace la guitarra cuando la tocamos así, sólo así qué acorde es, acorde mayor, acorde menor, tendrá una nota agregada, tendrá alguna séptima, pues vamos a verlo y para eso es que nos sirven los intervalos, no sólo para esto, para otras cosas pero en este momento lo vamos a enfocar y recuerden que la intención de este grupo de videotutoriales en esta sección es conocer mejor el diapasón entonces vamos a hacer varias cosas, hacemos intervalos, aprendemos el diapasón y miramos cómo se forman los acordes para ello vamos a hacer lo siguiente, esta reglita que tenemos acá vamos a tomarla y la vamos a mover no, la reglita no la vamos a dejar quieta, vamos a mover es el poco de notas que tenemos ahí para ubicarlo en mi listo, el resto queda idéntico y pues ahí nos da una estructura de una escala mayor que se llamaría la escala de mi mayor esa es la escala que vamos a mirar con respecto a la intención que tenemos de estudiar esos arpegios que te dije ese acorde con la guitarra en notas abiertas, bueno básicamente lo que tenemos que es primero definir qué notas conforman ese acorde porque es un acorde, eso es un acorde, lo hago en rasgueo porque todos los dedos no alcanzan a tocarlos así entonces basados en eso entendemos que puede ser un acorde de mi, lo estudiamos de eso, nos da aquí una escala mayor de mi con su respectiva formación en tetracordios mayores o jónicos y si los dividen pues es una escala mayor de do o escala en modo griego, jónico esto y vamos a definir por ejemplo un acorde y nos sirve de repaso recuerden que los acordes siempre se están conformando por 1, 3, 5 1, 3, 5 y la invitación es que ustedes vayan abordando los acordes, la formación de los intervalos acordes y lo que venga en adelante con números listo, porque yo puedo variar aquí digamos el nombre de la nota como lo acabaron de ver y los números quedan fijos, lo que cambian son las notas, eso ya ustedes lo han podido deducir con haber movido un poquito esa escala de ese grupo de notas, esa línea de notas entonces 1, 3, 5 y esto nos da un do mayor, perdón un mi mayor escribamos aquí 1, 3, 5 tenemos mi sol sostenido y si mi sol si esa es la otra mi sol si pero nosotros queremos algo menor porque aquí tenemos un sol no un sol sostenido, este no es si no tenemos un sol natural entonces ahí ya vamos vislumbrando que podría ser un acorde de mi menor pero permítame emborro y lo hago como más bonito estoy usando una Waco en una tableta no sale tan bonita la grafía pero por lo menos me hago entender 1, 3, 5 venga lo hacemos más bonito y considerando que tenemos gente aquí que es muy muy pila en la grafía entonces mi sol sostenido y si listo pero la tercera aquí es mayor para hacerlo menor pues 1, 3, 5 bemol la tercera tiene que ser menor listo entonces sería mi tenemos el sol sostenido si lo hago con tercera menor sería un sol natural y un si partamos de esa triada que es un mi menor esta de aquí permítame la vamos a poner en un cuadrito partamos de ahí que es un mi menor ¿por qué? porque tenemos ay borré no quería borrar porque tenemos mi sol si listo tenemos este mi tenemos este sol tenemos este si tenemos esta repetición si ustedes tocan digamos el bajo y las tres primeras notas al aire les va a dar un mi menor normal esto pero resulta que tenemos un re y un la que vendría a ser el re si? que grado venga que a veces yo no les muestro el tablero entonces que vendría a ser y voy a correrme un poquito porque está la guitarra encima de lo que estamos hablando entonces ¿qué vendría a ser aquí el 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 re que estamos mirando acá ese re entonces uno tres cinco y el re vendría a ser siete ojo estamos hablando de una séptima pero eso es una séptima mayor estamos diciendo que es uno tres cinco siete ¿listo? mi sol lo sostenido si y re pero también sostenido y lo que estamos buscando nosotros es hacerlo menor uno tres cinco siete entonces es uno uno mi sol natural si y la séptima que tiene que ser menor entonces séptima bemol y este bemol ¿no? es un acorde menor con séptima menor vendría a ser un re natural entonces pongan cuidado que tenemos la triada mi sol si mi le pusimos el re que es un re un re siete entonces esto vendría a ser un acorde mi menor siete eso es un mi menor siete incluyendo este re pero nos falta el la de acá este la ese la que vendría a ser pues lo mismo contamos busquemos el la aquí miren el la ¿listo? cuarta suspendida cuatro sería eso mi menor siete cuatro se llama este acorde por el la que tenemos acá ¿por qué cuatro? miren así de sencillo cuatro cuando vean esas notas ustedes ya saben que es esa esa ese acorde esa es una forma y con una curiosidad para saber qué acorde es mi menor siete con cuarta ¿listo? ahora otro ejercicio de intervalos que es a donde yo quiero que lleguemos es llegar y tomar es decir este mi de aquí va a funcionar pero le pongo un rojo como fundamental ¿listo? y pongámosle un asterisco para saber qué es el centro tonal es decir mi el mi de acá el primer grado ¿listo? y tenemos y vamos a ver pero borramos aquí por un ladito el la ¿qué distancia interválica hay entre el mi y el la? una cuarta de paso estamos también viendo las distancias que hay entre las notas ¿no? entre el mi y el la pues una cuarta justa ¿no? cuatro j entonces mi la cuarta y entre el mi y el re que ya lo vimos con el acorde que acabamos de hacer siempre partiendo desde el mi mi al re ¿qué distancia hay? y es un re natural séptima menor ¿si? entonces séptima menor entre el mi y el sol entonces entre el mi y el sol hay una tercera pero eso es el bemol ¿no? porque es un menor no es el sostenido sino sería una tercera bemol entonces sería una tercera menor ojo entre el mi y el sol y entre el mi y el si entonces buscamos una quinta ¿listo? y el mi y mi pues octava mi mi octava ahí lo tenemos es básico ¿si o no? ahora podemos mirar las distancias entre cada una entre el mi igual el centro tonal en este momento para entender el ejercicio ¿a dónde vamos? en este momento no lo necesitamos pero aquí hay una cuarta justa entre el la y el re ¿qué hay? contemos re re la y re uno dos tres cuatro una cuarta justa si sería cuarta justa contemos para que sea cuarta justa tiene que haber dos tonos y medio y ya no estamos contando digamos este no porque vendrá a ser la primera esta la es la primera este sería el dos este sería el tres ¿listo? porque estamos moviendo entonces estamos analizando ese intervalo tono tono y es un re natural no re sostenido entonces sería una cuarta justa porque tenemos tono tono y semitono cuarta justa ahora entre el re y el sol ¿qué tendremos? pero borramos aquí esto de arriba re y sol ya ustedes pueden ir pensando re y sol si yo hiciera do sol sabemos que es una quinta ¿no? pero es re entonces estoy avanzando una nota desde do sería una cuarta y arrojaría una cuarta justa también comprobemos entre el re y el sol aquí está el re y miremoslo hacia hacia este sol ¿se alcanza a salir? no alcanza bueno ahí se nota un poquito el sol de re sostenido a mi medio tono de mi a fa sostenido un tono y de sol a de re sol espere que lo lo medí mal porque estamos mirando ese re natural y le puse re sostenido y es una cuarta justa a ver volvamos a hacerlo ustedes me tienen paciencia y eso sirve también para que todos vayamos dándonos cuenta de cómo es el asunto re a mi re a mi un tono mi a fa sostenido un tono y de fa sostenido a sol un semitono cuarta justa cuarta justa ahora entre sol y si que hay sol y si borremos un momento para que no se nos cargue esto de tanto no nos quede recargado entre sol y si ahí ya hay una regla diferente sol ojo sol viene a ser uno vamos a contar sol la si si natural listo entonces contémoslo así entre sol y la hay un tono y entre la y si hay un tono que hay ahí que vendría a ser dos tonos sería una tercera mayor si entre sol y si tercera mayor y entre si y mi borremos un momento acá bueno ya borramos no importa borré todo y entre si y mi que habrá entonces vamos al si y vamos al mi y contamos uno dos tres cuarta justa entonces entonces que tenemos acá entre el mi y el fa es cuarta justa entre la y el re es cuarta justa entre el re y el sol es cuarta justa y entre el sol y el si es tercera tercera que habíamos dicho mayor porque son dos tonos tercera mayor sol si si se acuerdan sol la si tercera mayor uno dos tres tercera mayor porque hay dos tonos entonces una regla de construcción es esa si mirar que conocer el diapasón que distancias interválicas hay ahí si básicamente es eso otra cosa que podemos hacer para ir conociendo todo esto y aprendiéndonos el diapasón estamos haciendo cuerdas al aire esto lo ideal sería hacerlo también con cuerdas cerradas no pisando digamos haciendo todo en do que viene a hacer y hagamos el ejercicio porque no no tenemos digamos el afán y no nos están cobrando por ver el el tutorial no nos están listo entonces podemos ponerle un poquito de tiempo vamos a hacer lo mismo que venimos haciendo pero con la gran diferencia que lo vamos a hacer en do y para ello pues vamos a acercarnos a esta octava octavo traste y a trabajar estas notas y podemos jugar lo mismo mirar las distancias interválicas entre cada una de las notas nos va a dar cuarta espérate que no quería esa esa ese cuadrito no lo quería ahí y quiero otra herramienta entonces cuarta justa cuarta justa cuarta justa cuarta justa tercera mayor y cuarta todas son cuartas a excepción de la distancia entre sol y si cuartas justas y volviendo a abordar digamos esas notas de allí podemos empezar a analizar que hay entre do y fa y vamos a hacerlo rapidito entre do y fa pues ya sabemos que hay una cuarta justa porque eso lo hemos trabajado hasta más no poder do fa cuarta justa entre fa y si bemol fa que ya lo tenemos aquí y si bemol que sería este si porque nos aborda ahí uno dos y medio dos tonos y medio nos da una cuarta justa también miren dos tonos y medio listo ahora entre el si bemol y el re tomemos el si bemol como si estuviera aquí si bemol bemol si y si bemol acá entonces entre do si bemol y do hay un tono y vamos a buscar el re sostenido que es esta y entre el do y el re hay un tono y entre el re y el re sostenido es un semitono entonces hay uno dos dos tonos y medio cuarta justa también listo venga borramos arriba este ejercicio ustedes lo tienen que empezar a hacer en el papel o mentalmente para que vayan madurando con respecto a la construcción del diapasón y a la construcción de acordes y tocarlo en la guitarra porque ustedes lo pueden entender teóricamente pero si no hacen el ejercicio auditivo no lo van a percibir como debe ser entre el re sostenido aquí está el re sostenido y el sol el sol de acá que habrá entonces contamos entre el re sostenido y fa un tono y entre fa y sol hay un tono es decir que entre estas dos hay una tercera mayor listo ahí lo tenemos y entre sol y do que hay tenemos el sol acá y este do pues contamos uno dos y medio dos tonos y medio es una quinta una cuarta justa perdón dos tonos y medio nos da cuarta justa ahí está eso es un ejercicio que deberían ustedes coger y empezar a hacerlo en esta si es no más con el hecho y la idea que ustedes vayan pensando el diapasón vayan reflexionando para que lo puedan entender cada vez más y es tan básico llegar y practicarlo porque si yo aquí tengo un transportador capo o cejilla no sé cómo lo llamen le dicen capo pero digamos este es el mi menor que vimos siete con cuarta o sea sería fa fa sostenido menor con cuarta sol con cuarta todo esto el objetivo es hacerlo con la cejilla ¿no? y podrían hacerlo a medida que lo toquen disfruten de ese sonido y analícenlo estudienlo a ver cómo suena y qué diferencia qué diferencia hay de hacerlo acá acá y si lo hago sí ya saben que es un acorde menor con cuarta ahora eso es básico coger y empezar a hacer desde do do fa cuarta ¿cómo suenan las cuartas? sí no tanto técnicamente sino auditivamente ¿cuál es el efecto? cuarta si hago acá mi si mi si mi es cuarta justa y yo lo podría hacer en donde más si mi igualito equízonos cuarta cuarta busquemos un do aquí do fa y sol cuartas justas estoy tocando dos cuerdas si quieren hacer un ejercicio como más técnico pues pero acostumbres en él ahora cuando hacemos esto ya no es cuarta justa es tercera mayor busquemos un do do y aquí vendría a ser un mi tercera mayor diferente a esto cuarta tercera mayor si tercera mayor esta sería la cuarta si le aumenta ahorita vamos a hacer eso y ahora busquemos un do acá cuartas cuarta cuartas es importante hacer esto para entender la guitarra la guitarra no es llegar y montarse 20 temas y ya uy se toca la guitarra no es conocer el diapasón y saber cómo está conformada o digamos las notas y eso de que la entre la tercera y la la segunda entre ese sol y ese sí haya una tercera mayor eso tiene su razón de ser si en la construcción por ergonomía y también tengan en cuenta que esta no es la única afinación que hay en la guitarra clásica hay la sexta en re se baja la nota re está la sexta que pasa a ser también en sol entonces queda en algunos temas solo la sexta en re en algunos temas va solo la cuarta en sol si el re también a veces lo cambian el re lo convierten en do eso depende de muchas formas de intención de la guitarra la guitarra eléctrica si tiene cualquier cantidad de afinaciones abiertas se llama eso si no las de todas pero si tengo entendido que son más de 5 afinaciones abiertas para buscar ciertos efectos en la guitarra y hay guitarras de 7 cuerdas de 8 de 12 cuerdas entonces ahí hay un mundo para explorar y por qué la guitarra está construida así esa es una buena pregunta que hay que hacerse por qué la afinación no es diferente por qué no la hicieron por quintas o por qué no la hicieron todas por terceras mayores o todas por cuartas justas en vez de poner esa tercera ahí si hay un tema que se llama guardame las vacas esa también va con una afinación diferente guardame las vacas de Luis de Narváez eso es música barroca bueno ahora construyamos acordes a partir de lo que acabamos de hacer quisiera que tomáramos la tonalidad de do que es la más fácil quería hacerlo con cuerdas abiertas en mi pero mi nos da un rango como más fácil un margen más de maniobra para hacer acordes entonces tenemos aquí séptimo espacio listo vamos a usar esas notas que ven ahí y ya sabemos que hay cuartas 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 terceras mayor y cuarta cuartas justas pero no vamos a partir como una camisa obligatoria o algo que tiene que ser de estas cuartas sino vamos a partir de la construcción de los acordes listo entonces digamos el acorde mayor está compuesto y por acorde mayor do mi sol si o sea uno tres cinco numeritos quedamos los numeritos más que las notas entonces tenemos uno tres cinco listo el asunto aquí es que vamos a construir acordes a partir de ese do mi sol entonces ese do mi sol lo podemos hacer aquí do espere que no quería esa herramienta y quedó muy gruesa y pues cambiamos el color pues hagámosla más delgada entonces y con una redondita para contrastar tenemos el do tenemos el mi ese sol lo podría hacer acá pero no hagámoslo pegadito sol si entonces aquí podemos llegar y decir el do do mayor ya nosotros habíamos hecho algo de esto do mi sol que es lo mismo do mi sol listo do mi sol hace un acorde de do mayor conociendo el diapasón do mi sol do mi sol miremos que otras notas podemos traer a colación o jalarnos para armar esa triada ¿no? podríamos decir do mi sol podemos decir y yo creo que ustedes ya ya la han cachado entonces do mi sol podemos decir lo siguiente do y cambiado ¿no? el orden do sol y el mi de dónde le podemos sacar de acá no se puede sacar de más arriba pero de acá do mi sol está en do sol mi ya es una posición abierta de acorde que sería do sol y el mi de acá ¿sí? ese do mi sol también lo podríamos hacer ojo conozcan el diapasón y trabajen intervalos aquí hicimos uno cinco uno tres ¿sí? quinta justa tercera mayor podemos hacerlo acá do sol y mi aquí ya cambia la digitación porque tenemos que esta cuerda arma una tercera ¿no? eso ya creo que han entendido ese fenómeno entonces aquí sería do sol quinta do sol do mi ahí está la tercera ¿listo? podríamos también trabajar ese do mi sol estamos tomando como base digamos esta nota grave ¿no? esta de acá pero también podríamos tomar digamos como base esto do mi y sol si entonces si lo miramos aquí ahí lo tenemos podríamos tomarlo también de aquí a ver vamos de nuevo el tablero y decir que va a ser mi sol do entonces nota partida llaman esto podrían hacer ejercicios todo esto son acordos mayores que digamos la nota principal o el centro tonal viene a estar aquí en la nota más grave entonces fa fa sostenido fa sostenido mayor sol sol sostenido mayor y así vas avanzando lo mismo lo que hicimos acá ¿sí? y mirando digamos parando deteniéndonos un poco ya en cuanto a la triada puede ser sol do mi ¿sí? igual si ustedes lo miran es como el mapa del re pero lo hacen así imagínense que aquí hay otro trasti y ponen aquí ¿sí? entonces mayor mayor y la nota raíz o en la tonalidad de central está aquí en la segunda cuerda re do sostenido perdón re re sostenido mi fa fa sostenido sol y van avanzando esa es una forma de conocer la guitarra muchas veces uno toca temas tan lindos ¿cuáles? no bueno lo estuve sacando anoche porque un alumno me pidió eso lágrima de Francisco Tárrica y lo que estamos haciendo aquí es un mi mayor ¿sí? si si siete y cuando llego acá vuelvo a hacer el mi mayor pam 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 díganlo acá mi si mi y si siete si y aquí hace otra nota bueno esto vendría a ser un dos sostenido menos bueno hay que hacer el análisis el análisis armónico que no lo he hecho del todo pero hay si ustedes conocen el diapasón mejor van a entender la música clásica de toda la música el jazz la música folclórica mejor y porque se la van a aprender no solo desde el aspecto melódico o de los mapas que yo llamo acá sino van a entender la armonía y se aprenden la música es por bloques ¿sí? digamos aquí ya no se aprenden una de dos tres notas que van así sino dicen bueno eso es mi mayor en esa posición ¿sí? estoy haciendo tres notas mi sol sostenido y si mi sol si ahí está yo estoy haciendo acá fa sostenido la y si ¿sí? fa la mi tendría que tener un mi para que fuera un un fa sostenido mi fa si fa sostenido pero es un fa sostenido no un si porque tiene un la tiene el fa si pero la intención ahí es de séptima dominante si entonces ahí vamos y aquí vuelve el mi está haciendo sol sostenido un si y un mi y un si bueno no me acuerdo cómo es anoche la miré yo tocaba eso hace rato pero no no me acordaba iré analizando cada una de las notas qué otro acorde podríamos o qué más podríamos originar a partir de esto podríamos originar lo siguiente ya tenemos la otra pues pongámosle séptima uno tres cinco siete que viene a ser un si listo entonces tú dices ya ves si dices do mi y un si natural puede ser este y el sol lo podemos sacar de acá este es un do max siete do mi sol y si y en la guitarra vendría a ser esto a ver lo hacemos do mi si y el sol vendría a ser en la segunda cuerda ojo la tercera no se tocaría es esto pero la sonoridad es diferente porque cambiamos la ubicación de los acordes y ustedes podrían ya hacer un ejercicio fa sostenido mayor siete con séptima mayor no max siete sol max siete sol sostenido max siete la max siete y ahí lo van subiendo si estamos hablando oyéndonos digamos a acordes con la fundamental arrancando en la sexta cuerda podríamos mirar otra distribución de ese acorde claro que si miremoslo acá do sol si mi y esta es como la más típica si que esta es la que la mayoría hacemos si ahí yo les voy a dejar los gráficos para que los revisen pero ahí tenemos do mi sol y el si max siete el si mayor la séptima mayor uno tres cinco siete entonces ya ustedes cogen y la guitarra y van haciendo van conociendo qué es cada uno y de dónde sale cada cosa esto hay que trabajarlo mucho para poderlo dominar como debe ser listo podríamos hacer otro uno tres cinco siete do digamos que vamos a tomar el sol de acá el si de acá y el mi de acá tenemos otra ubicación con el mismo acorde do max siete muy usados los boleros miren el mapa ahí van como en linecita como le dijera uno así van unos en cada cuerda y este va aquí y lo tocan y ya saben entonces van fa sostenido max siete mi max siete sol max siete sol sostenido max siete la max siete la sostenido max siete o si bemol pues este sol sostenido pues es la bemol si do y si quieren pónganle arpejes también el arpeje si quieren o hago una progresión o hago una progresión si esto sería digamos sol mayor que sería uno y vamos a dos que sería la menor max siete si o pueden ser sol vayan a mi que vendría a ser la sexta si la si do re mi sabemos que esto es un mi menor si quieren le ponen el re para que sea séptima max siete no suena bien caigan a do en do vendrá a ser la dominante subdominante re dominante y si max siete sería también acá teniendo como base el quinta cuerda miremoslo acá ese tipo de estamos trabajando digamos con la base en sexta pero si lo hacemos base en en quinta cuerda o el bajo en la quinta cuerda también lo podemos hacer en la cuarta hagámoslo en la quinta este es sol si que sería la séptima mayor el mi y el sol ahí tenemos do mi sol si listo posiciones abiertas son maquete y se van el bajo es en do entonces do sostenido re do sostenido mi fa sol y hagan ese ejercicio por favor de ese acorde hagámoslo en cuarta cuerda con bajo en cuarta cuerda busquémonos el do acá el si vendría a ser acá el mi acá y el sol acá ahí tenemos uno tres cinco siete do mi sol si en la guitarra tendría a ser acá si entonces fa sostenido max siete sol max siete fa sostenido max siete la max siete si demolo la sostenido max siete si max siete si perdón me corrí yo este vendría a ser mi bemol porque aquí lo da el bajo también el profe se equivoca si mi bemol mi porque este es mi fa ese es el fa max siete fa sostenido max siete sol max siete sol sostenido max siete la max siete si sostenido la sostenido perdón si max siete y do max siete ojo y estamos solo trabajando con séptima mayor si ustedes hacen todo este proceso con la séptima menor pues les arroja otra cosa si hacen el acorde menor con séptima mayor que ya eso lo vimos en construcción de 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 acordes con los intervalos pues les da otra cosa el objetivo aquí y la invitación es siempre a que lo hagan siempre analizando el diapasado ¿no? para que lo puedan conocer cada vez mejor y los estudios que hagan posteriores de guitarra pues los puedan comprender un poquito más ahora si yo llego y digo quiero hacer un acorde como un poquito más complejo si que sea uno tres cinco siete nueve le meto un renovena entonces ustedes uno dos tres cuatro cinco tenemos solo cuatro dedos acá de pronto una cuerda abierta pero partiendo del dedo do pongamos el si que es lo más pronto y pongamos también el re el re saquémoslo de acá y el sol de acá en guitarra muchas veces tenemos que sacrificar notas en este caso no está el mi listo precisamente porque tenemos una limitación de cuatro dedos seis cuerdas entonces uno va acomodando entonces suena bonito miren el mapa y si lo hacemos acá miren do si re en la tercera cuerda y aquí vendría a ser el antes y acá arpeggios ponganle ritmos y escuchen como suena tenemos ya construimos digamos ese acorde podríamos ponerlo con un fundamental aquí arrancando desde este do entonces busquemos el si y busquemos el re pongámosle el sol y el mi podría ser acá pero es que tenemos tan solo cuatro dedos entonces grave uno dos tres ahí están los cuatro dedos y aquí lo tenemos miren es como como si fuera un sol mayor en media cejilla pero con bajo en do que también podría ser un sol con bajo en do pero aquí lo estamos trabajando como un dos siete max siete con novena no era así y ahí vamos construyendo los acordes es un ejercicio vuelvo y digo que deben ustedes sentarse y hacerlo podemos ponerle el nueve una oncena que vendría a ser un fa o una cuarta suspendida ahí si ya se va ampliando la cosa pero no quiero que hagamos notas digamos agregadas tan 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 allá sino que nos vayamos a las inversiones simples y sencillas inversiones y esa es una tarea que les dejo desde do do mi sol en con séptimas uno tres cinco si do max siete vamos a hacer inversiones diferentes listo les voy a dejar un ejemplo y eso lo vamos a hacer en el próximo video tutorial porque eso nos sirve para empezar a sustituir acorde y hacer como unas cosas más interesantes en cuanto a la armonía si estoy haciendo uno o tónica hago una inversión perdón así voy al dos hago inversión de este que es un sol menor pero lo hago acá y voy a la séptima perdón a la séptima a la dominante pero esa dominante la remato aquí vendría a ser así si entonces algo tan sencillo digamos fa tónica segunda sol menor sol menor cuarta quinta perdón esta es la dominante y tengo tres acordes lo que hago es el fa le hago una inversión la segunda la segunda le hago inversión la dominante le hago inversión y creo algo un poquito más interesante de lo que uno sabe hacer y es cuando se empiezan a hacer algunas progresiones como interesantongas como se logra eso dominando las inversiones entonces ustedes llegan y cogen este do max 7 y lo invierten o sea es decir no arranca la tónica en do o la fundamental no va a estar en do perdón no la fundamental hago la inversión hago la inversión mi do mi sería do mi sol entonces seguiría mi porque la fundamental siempre va a ser do listo y después sigue la inversión en bajo en sol con bajo en sol do mi sol y el do podría ser esto sol la si con bajo en si o en inversión de tercera inversión eso lo vamos a hacer con calma en el próximo tutorial para empezar a conocer mejor la guitarra y aplicar esos acordes de séptima, max 7, cuarta suspendida, novena, 6, 9 lo que a ustedes se les atravesa que lo entiendan un poquito más y puedan encadenar esos acordes más que saberse notas independientes entonces seguimos avanzando no creo que sea más por el momento por ahí algunas cosas para revisar para seguir avanzando para seguir profundizando pero digo que vamos muy bien por un buen camino creciendo y conociendo el diapasón ya hicimos en Mateo Carcassi las posiciones fundamentales que hay también hay que estudiar la primera posición la segunda posición la tercera posición la cuarta ya la hicimos la quinta ya la hicimos la sexta hay que seguir avanzando y qué mejor que conocer muchísimo más el diapasón y saber cómo se desarrolla la armonía con ciertos elementos muy muy básicos diría muy rudimentarios pero que si los sabemos usar pues nos enriquece muchísimo entonces miren que esto es a partir de los intervalos ¿sí? y los intervalos nos ayudan a entender mucho la música yo creo que en este punto ya tienen buena luz sobre lo que son los procesos armónicos que si tienen también una infinidad de cosas y de detalles pero esta es la puerta de entrada entonces sigan practicando sigan estudiando no se les olvide la teoría no la dejen aparte siempre lleven la guitarra desarrollen el oído escuchando esos contenidos nuevos hagan desarrollo técnico ¿sí? hagan desplazamientos para que desarrollen la propriocepción ¿listo? y no es más la práctica hacia el maestro por favor lunes jueves y viernes clase en youtube y facebook lunes y jueves a las 5 de la tarde los viernes a las 8 de la noche hora de Colombia esto tenemos unas clases en zoom para eso deben tocar algunos temas de Mateo Carcasi ¿qué más les puedo decir yo? practiquen y practiquen y practiquen visiten nuestro sitio web www.elprofeemusica porque allí van a encontrar todas estas láminas que ustedes ven para que les quede mejor la puedan descargar la puedan imprimir y pues no sé yo aprendo mucho rayando si necesitan rayar pues ahí tienen todo el material lo descargan y aprenden no es más de momento ¿qué más les puedo decir yo? no seguimos adelante nos vemos en el próximo videotutorial muchas gracias bye bye chao ¡Gracias! ¡Gracias!